Sobrevida. Uno era un estudio francés llamado Alpha 0701, donde usaron gentuzumab a baja dosis con quimioterapia en el primer ciclo, dado desde el día 1, día 4 y día 7, y vieron una mejora de 11% de sobrevida. Cuando los ingleses hicieron estudios en pacientes más jóvenes con LMA y mayores con LMA, vieron un efecto similar con reducción significativa del riesgo de recaída, que traduce a un aumento de sobrevida de 20% como a 25% a 3 años. De hecho, en su meta-análisis vieron el riesgo de recaída era 18% más bajo en el índice de riesgo, el riesgo de sobrevida era mejor, 12% más bajo el riesgo de muerte. No vieron riesgo aumentado de muerte en remisión. Sí había preocupación respecto a la toxicidad hepática agregando esta quimioterapia, pero no identificaron riesgo aumentado de muerte durante la quimioterapia. Y una de las observaciones importantes de los datos británicos en particular es que el beneficio parece basarse en el grupo de riesgo citogenético. Si tenemos citogenética favorable, había más beneficio. El índice de riesgo era 0.400, así que casi 50% o más de reducción de riesgo de muerte. Para la citogenética el índice de riesgo era como 15% mejor, 0.84% y no parecía impactar mucho la citogenética adversa. Así que para cada uno de estos tres fármacos pueden ver que hay ventajas para algunos grupos de pacientes y para pacientes específicos. Pero la pregunta es cuándo los usas o cómo se usan de manera racional y cómo se puede hacer costo efectivo, porque son caros. No quiero pasar mucho tiempo con esto, pero sí diría que pudiera haber maneras de predecir quién va a beneficiarse de hematuzumab y quién no. Este es un estudio en niños, todavía no se ha replicado en adultos, pero realmente tiene variante de empalme de CD33 en el alelo. Y lo que vieron en niños es que si tenías este variante de fragmento CC, tienes reducción importante de agregar hematuzumab. Si no tenías esta variante, no vieron ese mismo beneficio. Tenemos que replicar esto en adultos, pero este es el tipo de información que pudiera ayudarnos a seleccionar quién se va a beneficiar con esto y quién no. Creo que eso será críticamente importante al decidir como grupo cómo incorporar esos tratamientos y realmente dónde gastar nuestro dinero cuando tratamos de mejorar sobrevida para pacientes con LMA. Así que yo dirijo el programa de leucemia aguda en la clínica Mayo y tenemos un programa, la grande de hematología en tres sitios en Estados Unidos. Pasamos mucho tiempo discutiendo internamente acerca de cómo incorporar estos nuevos tratamientos. Debemos incorporarlos y dónde dirigirlos. Todos estábamos de acuerdo que los nuevos tratamientos mejoran sobrevida para los conjuntos de pacientes. También sabemos que no hay aún ningún dato de combinación de dar midastoring con víctimas, por ejemplo, agregar hematuzumab y esos datos vendrán. Se están haciendo los estudios, pero queríamos tener una estrategia racional de cómo pudiéramos incorporar estos fármacos. Así que empezamos con prueba de FLT3, hicimos prueba de FLT3 en todos los adultos pacientes con LMA y basado en los resultados de la prueba ratificada, la prueba ratificada se hizo en pacientes de abajo de 60, pero el beneficio se considera que se extiende a los de mayor de 60. Si tenemos una mutación de FLT3, y si tenemos citogenética normal, especialmente empezamos por agregar midastorina. Si los pacientes a cualquier edad, pero particularmente arriba de 60 a 75 años, tienen LMA relacionado con terapia, hay una entidad recién reconocida en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es LMA con alteraciones citodis plásticas, parecen tener beneficio de sobrevida con vixios, y hemos decidido como grupo, como norma en nuestro algoritmo, agregar vixios que se da en los días 1, 3 y 5. Si los pacientes no son candidatos para midastorina y no son candidatos para vixios, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿son positivos CD33? La mayoría de los LMA, no todos expresan CD33, y sabemos particularmente por los datos británicos que si la citogenética es favorable o intermedia hay una fuerte ventaja para sobrevida, así que los pacientes que no son candidatos para midastorina y vixios que tienen enfermedad CD33 positiva, y particularmente si tienen citogenética favorable o intermedio de riesgo, recomendamos agregar gentusumab, y eso es lo que hemos estado haciendo fuera de protocolo en pacientes con terapia estandarizada. Hay datos británicos que dosis, una dosis en el día 1 puede ser igualmente benéfico, todos incluyen pacientes que fueron a trasplante, porque gentusumab puede aumentar el riesgo de complicaciones de prácticas de trasplante, y somos un poco más cautelosos si pudieran ser candidatos a trasplante, no darlo solo el día primero, pero es una práctica institucional nada más. Creo que es importante subrayar que no toda institución ha adaptado estas guías, esto es lo que estamos haciendo nosotros, así interpretamos nosotros los datos, y definitivamente hay un grupo de pacientes que se beneficia de la quimioterapia estándar 7 más 3, y lo usamos particularmente pacientes que no se adaptan a estas categorías, que tiene enfermedad CD33 negativa o citogenética adversa sin cambios citodispásticos leves, y pedimos que hay papel para la terapia estándar. Así estamos ajustando la práctica en los años recientes, disponiendo de la disponibilidad comercial de estos fármacos, y estamos esperando ver para dónde van los datos y cuáles son los resultados. Se reconoce bien, particularmente arriba de 60 años de edad, o de 70 incluso, que muchos pacientes no pueden tolerar quimioterapia intensa completa. Algún tratamiento es mejor que nada, terapia de baja intensidad mejora la sobrevida media, aunque no cura a los pacientes. Este es un estudio de hace 3 años viendo terapia de baja intensidad contra regímenes de cuidado estandarizado, que era citorabina, asocitidina, y esta es la sobrevida que tenemos con tratamiento de baja intensidad en pacientes mayores. Por 46% sobrevida un año y dos años entre 15 y 20% no cura a muchos, pero es mejor que no dar ningún tratamiento en este grupo de pacientes. Y la pregunta es, como este es el grupo más grande de pacientes en LMA, arriba de 60 o 70 años de edad, que no son aptos para terapia de intensidad completa, ¿cómo mejoramos el resultado? Una manera de hacerlo pudiera ser dar citivina en 10 días, eso se fue con 2010, es un trabajo de 2016, dado 10 días de citadina para pacientes mayores con LMA. El índice de remisión completa es menos que con terapia de intensidad total, pero se tolera mejor. Pueden ver que la tercera parte de pacientes va a una remisión completa o remisión completa sin recuperación completa de medulados. Y tiene actividad particular en subgrupos de alto riesgo de citogenética, como el de 73. Es mejor sobrevida que sin tratamiento, 10 meses en los otros riesgos citogenéticos. Pero si no en algunos casos, aunque son pacientes mayores con terapia de baja intensidad, algunos pacientes pudieron ir a trasplante alogénico. Es un grupo pequeño selecto, pero los mayores tienen buena respuesta con azocitidina o disitabina de 10 días, y es candidato quizá, pudiera ser candidato para el trasplante para saber beneficio de sobrevida al hacerlo. Así que equivale a un enfoque curativo, especialmente para los de alto riesgo citogenético. Una pregunta importante en el campo en este momento es que si tenemos terapia de baja intensidad o alta intensidad, baja intensidad no cura a nadie, pero se tolera bien y mejora la sobrevida, y la alta intensidad es difícil que la gente los tolere. ¿Cuál es mejor? En este momento los alemanes, dirigidos por Paul Lubert, Alemania están haciendo una prueba aleatorizada a la MS-21, para que los pacientes reciben disitivinen empezando con 10 días y luego siguiendo con 5 días. Versus terapia de intensidad completa. Y aquí la pregunta es que si es menos tóxica, ¿hay alguna ventaja en la sobrevida o por lo menos es equivalente? We're going to get the results of that trial, I'm thinking in about 2 years to help us confirm do we still have to use intensive therapy in older patients. Now, I mentioned low intensity treatment and D-Citabina and Azacidine. There are many clinical trials going on at the moment, adding novel agents to them. Bueno, estamos añadiendo nuevos agentes como los inhibidores H-DAC, los inhibidores NED-8, anticuerpos monoclonales y bueno, algunas mutaciones. Y los inhibidores de punto de control o BITE, agentes de apoptosis, el añadir cosas a la Azacidine es lo que se está haciendo. Una de las cosas más atractivas es el Benetoclax, que no está aprobado para LMA. Y es un inhibidor específico de BCL2, se enlaza a BCL2 para liberar proteínas poliproptóticas, apoptóticas, que son pro-apoptóticas a través de la liberación de citocromo C de la mitocondria, que lleva a la apoptosis como monodroga, el Benetoclax puede llevar a un alto porcentaje de las personas a remisión. Si la añaden a la Azacidina o de Citabina, pues llegan casi al 60%. Y ahora hay estudios aleatorizados que dicen que la terapia oral junto con Benetoclax puede ayudarnos. Y eso es lo que necesitamos, datos aleatorizados para ayudarnos a confirmar esto, pero es probable que sea muy útil. Ahora bien, estoy mostrándoles esto, no porque quiera yo hablar de las diferencias entre los espalmes y las mutaciones y los factores de transcripción mieloides o factores de cohesión, solo por reconocer que estamos aprendiendo que la LMA es una entidad biológica, hay patrones de mutaciones que coexisten, hay mutaciones conductoras, dobles mutaciones, y en este momento estamos haciendo un esfuerzo para ver cuáles de las mutaciones son el blanco. Una de las formas que se está manejando esto es a través de un estudio innovador, que se llama el estudio BAMTL, el estudio de leucemia innovador, es un estudio con pacientes de más de 60 años en el diagnóstico que se someten en los primeros 5 a 7 días a entamizaje genómico para ver cuáles son sus mutaciones genómicas, y después si tienen un marcador curable, entran a la vía curable, si no, llegan a la vía blanco y en base a sus patrones de mutación se asignan a grupos para poder estudiar los grupos de mutación, terapias blanco y tratamientos específicos. Hay una especie de algoritmo complicado que es ver cómo se asignan los pacientes, pero empiezan con la leucemia 1, luego la mutante con FLIT3, el grupo de LLM, etcétera, etcétera. Entonces estamos identificando grupos de pacientes en base a la mutación dominante, estamos buscando una frecuencia alélica variante mayor de 0.3, ponemos a estos pacientes en un mismo grupo, creamos estudios para estos grupos que están llevándose a cabo, ahora tenemos estudios de casi 400 pacientes, podemos lograr que los pacientes sean asignados a un determinado grupo y aprendemos dentro de estos grupos y podemos dirigir específicamente el tratamiento de estos pacientes en forma más específica en lugar de tener que utilizar quimioterapias.